Un fraude resultó la millonaria obra de remodelación de la avenida Héroes y la avenida Álvaro Obregón de Chetumal, pues a decir de Juan Arturo Maclibert y Pacheco, vicepresidente de la Canaco Servitur, dichas arterias viales tienen graves deficiencias. Definitivamente como gobierno del estado hizo un proyecto, el cual nos hablaron que era de un beneficio a 20 años, a 30 años. La infraestructura está demostrando sobre todo la Álvaro Obregón, que no fue así, que tiene deficiencias muy lamentables la Obregón. Sin embargo, la parte del sector empresarial ha demostrado que le ha metido muchas ganas a la avenida Héroes y a Álvaro Obregón. La prueba de ello es que ya es un corredor comercial en giros específicos, el Álvaro Obregón, en el caso de automotriz, de refaccionarias, en el caso de servicios. La parte del sector empresarial ha cumplido en esa parte. Cuando fue presentado el proyecto a los empresarios de Chetumal, se dio a conocer que la obra tendría 20 o 30 años de uso sin presentar problemas, pero la realidad es otra. Lamentablemente no así, lo que nos prometieron de una obra de 20 años no está... ¿Qué les queda de la diversidad? Es visible la infraestructura, totalmente dañada, con huecos ya se está sumiendo, con depresiones, pueden causar accidentes, muchos problemas cuando llueve, no es lo que nos habían prometido. Para el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, aún le falta mucho por mejorar a estas emblemáticas avenidas de Chetumal. Todavía le falta mucho, es un proyecto, yo diría que está como a la mitad, porque lo único que se hizo fue la parte del rodado de la calle, vamos a llamarle. Pero un proyecto no queda allá, no es solamente eso, un proyecto es vestir totalmente al aire, es para hacerla una zona atractiva para el comercio y para el turismo. Nosotros vemos con muy buen agrado la buena intención que ha tenido el gobernador, porque definitivamente todo alrededor lo que acompañaba el centro histórico, hemos visto una mejora muy bien, que no es solamente una embarradita, yo creo que están haciendo un buen trabajo, están sacando las tripas de abajo y la están dejando bien. Para Notivisión, Rosy Dorado.